El significado del nombre de Maine Coon proviene de sus orígenes, este gato proviene de Estados Unidos, del estado de Maine, de ahí la primera parte de Maine, y la parte de Coon va asociada a que hay un mito, o existen unos mitos, que dice que la raza proviene entre el cruce de un gato y un mapache. Mapache en inglés es racoon, entonces de ahí viene la parte de Coon, del nombre de la raza. Sin embargo, esto es simplemente un mito, porque biológicamente no es posible que un mapache se aparezca con un gato, pero hace como parte de la historia del origen del gato y a su vez el significado de su nombre. Ellos en cuanto a los espacios, para ellos cualquier espacio es agradable siempre y cuando tengan su amo cerca. No importa el espacio si es amplio o estrecho, si es afuera o si es adentro, siempre y cuando ellos tengan su amo, ellos se reconocen muy bien con su amo. No importa si el espacio es pequeño, pero si tú le puedes suministrar a ellos los juegos que ellos necesitan, dónde ejercitarse, con eso es suficiente. Y de que lo procuren sacar a ejercitarse mínimo cada ocho días, cada quince días. Ejercitarse es que salgan a caminar, conozcan otros espacios, puedan correr, puedan ser gatos como tal. El mencún no maulla como tal. El mencún tiene unas tonalidades y unas gesticulaciones como de unas voces de niños. Ellos no saben maullar, ellos no maullan. Como tal, esta raza es muy silenciosa. Los mencún se mantienen todos los días con concentrado a voluntad. Entre 180 y 220 gramos se están consumiendo diario y cada ocho días se les suministra alimento proteico y agua a voluntad total. Para los niños, como ya hemos visto, es muy, muy recomendable por la tranquilidad y por lo que son gatos fuertes. Por lo que ellos cuando llegan a la edad adulta pueden hacer los juegos de los niños. Entonces, de que sufran lesiones o que sean muy delicados, no, para nada. Y con respecto a la demanda, son gatos que apenas están entrando en el mercado. Hay pocos hogares que tienen esta raza por el mito que, como es grande, le tienen miedo a él. Pero finalmente los mencún son un gatito más. Lo que pasa es que es grande, pero siguen siendo dormilones, cariñosos, juguetones. Los mencún, con respecto a su salud, lo único que ellos van a tener es después que tienen 15 a 20 años, tienden a sufrir de cardiomegalia y displasia de cadera, por su tamaño, no más. De resto, su salud es totalmente sanos, tranquilos, de enfermedades. Hasta ahora, en lo que llevo con mis mencún, no he tenido ninguna enfermedad. Los reportes que hay en otros países han mencionado literatura de gente que tiene mencún, que tienen 18 años y aún están bien. Lo único es por su edad, pues, geronte, son más calmados, más tranquilos, pero están bien. El clima ideal para un mencún, obviamente, por sus orígenes, serían los países donde hay estaciones. Por lo que ellos son de países, pues, donde hay nieve. Pero a ellos hasta ahora se han portado muy bien. Lo único es que en estos países, y acá, particularmente en Medellín, el pelaje no tiende a ser tan denso por el clima. Entonces, ellos tienden a termorregular. Pero, con respecto a eso, siguen conservando un buen pelaje, unas buenas características, brillo, sedosidad y buena adaptabilidad al medio. Son muy sociables, muy tranquilos, muy juguetones. Se puede decir que son un perro en la casa, por lo inteligente que son. Los gatos ronronean es por una demostración de afecto, de tranquilidad que ellos están manifestando. Y en la raza mencún, el ronroneo de ellos es muy suave, es muy tenue. Por lo mismo de que ellos no maullan normalmente. Ellos, cuando están con su amo, están tranquilos, que los gatos tienden a ronronear. El periodo de gestación de estos gatos es, al igual que los demás gatos, son más o menos entre 62 a 65 días del periodo de gestación en las hembras. Es importante cuando se está criando, verificar mediante ecografías que se le hacen a las hembras, más o menos después del día 25-26 para verificar cómo va la formación de los fetos en el vientre materno. Los cachorritos que pueden llegar a tener varía entre uno que no es tan común a siete u ocho cachorros que tampoco es tan común. Digamos que un término promedio puede ser entre cuatro a seis cachorros. Esto va también muy ligado a factores genéticos que pueden determinar el número de cachorros que puede tener una hembra. Pero un número promedio puede ser entre cuatro a cinco cachorros, siendo de pronto casos excepcionales siete, ocho, nueve cachorros en una camada. De mencun en promedio puede tener de tres a seis cachorros. Los gaticos al nacer tienden a quedarse con la madre más o menos 15 días, dependiendo de ella. Los ocho días ellos ya están abriendo los ojitos. 15 días están dependientes de ella, como te dije, y después de los 15 días ellos ya empiezan a volverse más exploradores. En mi caso en particular yo siempre los he dejado 45-60 días con la madre para que ella les enseñe la forma de sobrevivir ante el medio, para que adquieran más inmunidad y estén más sanos. El gatico de la madre aproximadamente lo recomendable es a los dos meses de edad empezar a hacer el proceso de estete. Más o menos al mes y medio empezamos a retirar el gatico y a ponerle el alimento sólido para que el gatico empiece a familiarizarse con el alimento. Sin embargo, una optima es a los dos meses que el gato ya consumió toda la alimentación que podía a partir de su madre y ya tiene un sistema inmunológico más fuerte. No solo al médico, sino a cualquier gatico. Lo ideal en su cuadro vacunal es primero a los 45 días, 60 días, se deben desparasitar. Luego de esa edad se esperan 15 días o 20 días para dar la primera vacuna. La primera vacuna lo ideal es la triple felina. Se espera un mes, se le aplica la vacuna de la rabia y se espera otro mes y se aplica la de la leucemia felina. Vale la aclaración. La vacuna de la leucemia felina se coloca siempre y cuando los gaticos sean testeados y salgan negativos a la vacuna. Si un gatito por cualquier motivo te sale positivo a la leucemia, lo recomendable es no vacunar, porque él es un paciente positivo innato. La castración para los gatos, tanto para machos como para hembras, es recomendable. De hecho, los ejemplares que se crían y se entregan como mascotas siempre se van a entregar castrados. La castración evita el tema de la marcación de territorio por parte de los ejemplares. Cuando un ejemplar no está castrado, sea hembra o sea macho, ellos van a tender a delimitar su territorio con marcas de orina. Una orina que no es la orina normal convencional, sino es una orina con feromonas y tiene un olor demasiado fuerte y característico que de pronto podría llegar a afectar a dueños de mascotas. No quiere decir que este tema de marcaje de territorio mediante la orina se dé obligatoriamente en ejemplares no castrados. Sin embargo, es una característica importante de resaltar en el tema de la castración. Adicionalmente, los machos y las hembras, sobre todo la hembra cuando entra en celo, se va a tornar de pronto un poco más mimosa, se va a tornar un poco más intensa con su amo y adicionalmente va a empezar a generar unos sonidos de maullidos constantes que de pronto pueden afectar la paciencia del dueño de la mascota. Por eso es importante que la castración se haga a temprana edad. La edad recomendable es después de los tres meses de edad para evitar todo este tema. Adicionalmente, una hembra que no está castrada puede sufrir una enfermedad que se llama piómetra, la cual es una enfermedad que se produce en el útero de la gatica que puede causar que se llene de materia por infecciones que pueden ingresar cuando la gata está en calor. Entonces, por eso, no solo es importante a nivel de marcaje de territorio, sino a nivel de salud, un gato castrado dura más y tiene más longevidad que un gato que no se castra.